Hola, muy buenas camaradas, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Cesty y hoy os traigo esta increíble bestia el T-50 ruso, es un tanque ligero que no tiene mal blindaje para el BR en el que está hay que decir que muchas cosas te pueden penetrar pero no está nada mal tiene buena penetración de armadura, con las modificaciones que le ponemos tiene incluso mejor tiene prismáticos pero eso no es lo mejor de todo, lo mejor es su máxima velocidad y no lo tengo investido del todo y una velocidad de recarga muy baja y eso que no tengo subida de tripulación al máximo si vemos aquí el Time Loader pues lo reduce un poco de 3.77 a 3.35 gracias al liderazgo del comandante a la especialización y a sus skills pero es que puede llegar a 2,9 segundos vamos a ver qué tal se comporta esta bestia soviética bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos camaradas a una batalla en puerto Novorossirsk tenemos que defender B que es nuestro punto y atacar alfa no es un mal mapa en este en esta modalidad para el T-50 si logramos ir con cierta cabeza vale hay que intentar ir siempre por los laterales que sin exponernos demasiado por aquí entramos sí pero por ahí no hay salida vamos a intentar ir un poco acompañados de nuestros compañeros vamos a intentar verlas pero lo bueno es que tenemos artillería así que ahora enseguida vamos a hacer así vamos a lanzarla aquí y que les caiga encima ahí tenemos el primer golpe vale hola amigo hola amigo rotamos vale vamos a dejarle pasar rota la torreta por favor puedes hacer eso por mí muy alto vamos esos 3,2 segundos de recarga donde está tío no le veo no le veo ya te veo amigo se ha echado para atrás pero había otra también aquí a este lado mírale me ha disparado bueno bueno un pelín más aquí un pelín más para allá no pero si haces eso ah fuck que mal he disparado vamos esos 3,2 segundos bien hay otro ahí me echo para atrás que me cubra esto no 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 lo veo difícil amigo y me lanzan artillería encima que Development uh no no esto está cerca tío enemigo aquí puedo ayudarte ahí bueno ahí sí te has quedado más quieto quieto. Vamos. ¡Ahí estamos! ¡Dios! Los 3,2 segundos de recarga. Espero que me cubran por detrás, ¿eh? Me viene alguien aquí. Bueno, el M3A3 sigue vivo. ¡Hola amigo! ¿En serio el Juvikens estrellado sin más? Podré intentar... Sí, acaba de disparar. Ahí estamos, ese tiro de suspensión. ¡No! No ha estado mal. Hemos jodido bastante la marrana, hemos rebotado un montón de tiros, pero me he quedado con ganas de más. Vamos a por más. Bienvenidos a todos a los cárpatos en modo conquista. En un BR no muy alto, así que quizás mucha gente vaya corriendo alfa y nosotros vamos a campear un poco desde lo que sería alfa, si esto fuese una dominación, desde ahí arriba. Así que lo que vamos a hacer es cuando nos acerquemos un poco más. Que yo estoy un poco de ventaja de velocidad. Bueno, de distancia, más bien. Va a ser lanzar artillería por allí. Pero aún no, voy a esperar un poco más. Voy a aguantar... Voy a aguantar todo lo que pueda. Y vamos a rodear con nuestra velocidad. Vamos a lanzarla ahí. ¿Vale? Camuflados entre la naturaleza. Avanzamos con los oídos que nadie está. Y efectivamente tenemos un enemigo aquí. Así que lo que vamos a hacer es, con todo el cuidado a todo el mundo. Asomarnos por aquí. No me puedo creer que él solo haya dado el ametrallador. Pensé que le pararía en seco. Le jodería. No me puedo creer que él sea. El cazacarro. Ese otro va a venir para acá en breves. Así que lo que vamos a hacer va a ser ir a por el cazacarro. Ese enemigo que debe estar por aquí. Lo oigo a mi derecha. Lo veo a mi derecha Ay, amigo mío Qué putada, eh Qué putadita Esto es lo que me encanta del T-50 Es tan rápido, es tan ágil Por rodear súper rápido Ahora tenemos que tener cuidado porque nos va a venir El otro por aquí El que no, el SC Su puta madre que nos hemos cargado Nos va a venir para acá Así que vamos a hacer Una visualización rápida por aquí Por ahí más o menos Sí, y tenemos a un enemigo aquí abajo Veamos ¿Por aquí? Muy alto ¿Por ahí? Sí, más o menos por ahí ¿En serio? Ha rebotado Eso le he dado Pero yo he fallado Pero luego no le he atinado bien Me van a matar aquí Lo sabéis, ¿no? Me van a acabar atinando alguno Ahí estamos Un poco más arriba El Panzerjäger le doy yo también Y se lo han cargado ahora Bueno, no ha estado mal No ha estado mal Ha sido una buena partida Pero me he quedado con ganas de más Cámaras Frozen Pass Qué raro que el War Thunder Nos meta varias veces seguidas En la misma batalla Increíble Nunca me había pasado esto Solo que la última vez que grabé Por ejemplo, con Asirzax Jugué 10 veces seguidas El mismo mapa Vamos a hacer la misma táctica Artillería preventiva Planqueo Usar nuestra velocidad Usar nuestro nuevo camuflaje A lo mejor hago un poco hasta de campeo Aquí Por si viene alguien Hay que tener cuidado Y colocarse por aquí Uy, sí que viene gente, sí En serio, solo el cargador ¿Te quieres quedar quieto? Vale, a este me he cargado su conductor Que sí, que sí En serio me has derribado Me has derribado el árbol encima Estoy diciendo Oigo otro tanque Vale, ha fallado Vamos, cárgatelo Vale, bien Le ha dañado ¿Podremos ayudarle? ¿O se ha escondido mucho? Se ha escondido mucho Pero el BT-5 creo que se ha cargado No es tú Eso Nos puede joder Bienvenidos a Suiza Enfrentándonos a los suizos En un BR por encima del nuestro Que va a ser una partida Increíble En lo que nos va a tocar Ya os lo digo Lo bueno que tenemos Más o menos cierta velocidad Así que vamos a poder Sí, sí Tú primero, no te preocupes Tú empújame Tú el más mejor Hola Ahí te quedas No me voy a parar aquí a mirar En serio He fallado ese puto tiro Vamos a recargar rápida Vale Y ahora Esto es para qué sirve el T-50 Joder Otro es tú Otro es tú No falles Vale Le he jodido El motor Así que Debería estar aquí parado Y esa jorobita mía Se ha suicidado Ok Veamos ¿Han venido todos de aquí? ¿Really? No sé dónde ha unido eso Vale, ya lo sé Con lo bien que íbamos Por no mirar Tendría que haberme quedado En el mismo sitio Y habrían seguido Viniendo la ante mía Me ha dado un buen sitio Hay que decirlo Es uno de los puntos débiles Del T-50 Pues estas han sido Las aventuras y desventuras Del T-50 Buen cañón Buen blindaje Si te toca tu BR Bueno Como habéis visto En la última partida Eres mortal Pero también Eres un tanque ligero Hay que tener Ciertas consideraciones A la hora de Bueno Con qué y cómo pegarte Cosa que yo no hago Darle like Suscribiros Con la campanita Nos vemos en el campo de batalla